Miren quien, por ejemplo, lo estamos pensando de hecho, de los que tienen derecho a votar y a ser votados en el inciso 3, y se desempeñen comisiones sindicales o puestos de elección popular, salvo en caso que estén contemplados en el inciso 3 de la cláusula tercera de esta convocatoria. Sí se puede participar, porque decían que no se podía participar siendo secretario general, o sea, para la secretaría siendo diputado. Aquí no lo marca puntualmente la convocatoria, no es necesidad nuestra ni mucho menos. Es una posibilidad y la elección sirve para elegir un nuevo comité o para ampliar el periodo.